Reddit pregunta, ¿cuál es la peor respuesta a un te amo? Se lo duplico a la siguiente persona. Completo silencio. Au, yo también te amo, mejor amigo. Silencio, seguido por ella rodando en la cama y diciendo, ¿qué quieres que diga a eso? Un par de segundos más de silencio y luego me acosté con mi ex el fin de semana pasado. Fuente, la chica con la que estuve saliendo los últimos dos meses. Vete al infierno abuela. Yo también te amaba, dicho por mi ex mujer cuando me dejaba. Fue devastador, antes de dejarme me había dicho que me había dejado de querer después de que nuestra hija perdiera la vida y que se iba a ir. Ese suceso había tenido el efecto contrario en mí y había sentido que la única manera de superarlo era junto a ella. Fue un momento muy duro en mi vida. El peor que he visto en persona fue cuando mi amigo planeaba romper con esta chica con la que había tenido problemas. Acabábamos de terminar de jugar al billar en un bar y estábamos hablando afuera mientras él terminaba un cigarro. Por pura mala suerte, su futura exnovia lo vio y caminó hacia nosotros toda sonriente y feliz. Él le dijo en voz baja que tenían que hablar y ella leyó completamente mal la situación. Ella le profesó su amor, esperando que fuera de eso de lo que él iba a hablar con ella. Hubo un silencio muy incómodo mientras terminaba su cigarrillo con una gran calada. Luego se atragantó y dijo, no podemos seguir con esto, me iré a casa, no puedo más. Fue tan jodidamente brutal que se quedó allí parada, sin palabras. Se las arregló para subirse a su camioneta y irse antes de que ella se diera cuenta de lo que acababa de pasar y rompiera a llorar. Tu hermana también. De hecho, nos vamos a casar. Bueno, eso es una mala idea, le dije que me gustaba. Ella me dijo exactamente esto, eso es una mala idea. Demasiado cierto, estaba obsesionado con una chica con la que coqueteé en una fiesta cuando tenía 16 años. No dejaba de decir que yo era demasiado bueno para ella, que tratar de convertirme en su novia era una mala idea, etc. Dos años después, ella se acostó con al menos 30 hombres que yo sepa, y no es una exageración. Uno de nuestros amigos en común estaba en los mismos pasillos que ella en la universidad. Se abrió camino a través del bloque, luego a través de los muchachos en su curso. Absolutamente nada de vergüenza aquí. A ella solo le gusta la variedad. Fue bueno de su parte no querer ser mi novia, y me alegro de que se diera cuenta en ese momento. No, no lo haces. Solo piensas que me amas porque has sido dañado irreparablemente. Las personas te muestran una atención superficial que malinterpretas como afecto, pero la realidad es que nadie puede tolerar estar en tu presencia por periodos prolongados de tiempo. Sospecho que por eso tus padres se fueron cuando eras joven. Ahora respondes aferrándote a cualquiera que te dé el más mínimo indicio de intimidad, pero lo que sientes no es amor. Es miedo. Miedo de que otra persona te abandone, mezclado con más que un poco de pura desesperación. No importa cuántas personas conozcas, cuánto te esfuerces, nunca amarás a nadie. Y nadie te amará nunca. Nunca lo olvidaré. Mi primera novia me dijo que me amaba. Lo único que pude hacer fue decir tartamudeando, me tengo que ir. Mi ex dijo gracias y eso fue todo, se produjo la vergüenza. Hubo unos momentos de silencio que rompí diciendo es bromeando con una voz temblorosa, tratando de no llorar y luego rompimos unos días después. Eso fue hace tres años. Nunca me permitiré ser la primera en decírselo a un chico nunca más. Reír. Uno de mis amigos cercanos me dijo que me amaba y que siempre lo había hecho. Me reí. Creí que bromeaba. Él no estaba bromeando. Parecía tan aplastado. Una vez decidí romper con una novia. Le dije que quería hablar con ella y ella dijo que también necesitaba hablar conmigo. Fui a su casa y nos sentamos a hablar e iba a dejarla ir primero, pero ella insistió en que dijera mi parte primero. Le dije que sentía que deberíamos romper. Empieza a llorar, como era de esperar. Luego me dice que lo que tenía que decirme era que me amaba. Estoy seguro de que si nuestro orden se hubiera invertido, eso hubiera sido lo peor que se le hubiera dicho a la frase te amo. Cuando era más joven, una chica me envió un mensaje de texto con una foto que decía que me amaba y le respondí, apuesto a que me amo más que tú. Ese es solo el síndrome de Estocolmo hablando cariño. Cuando se lo dije, mi ex me miró hacia abajo con tristeza y dijo, sí, me di cuenta, lo siento. Todavía me quedé y esperé lo mejor, hasta que rompió conmigo después de la muerte de mi padre y pasé un mes fuera para asegurarme de que todo estaba en orden, porque ella no pensó en la relación en absoluto y sus sentimientos desaparecieron. La entiendo y no la culpo ni le guardo rencor ni malos sentimientos, pero fue un cuchillo en el corazón. Aunque me alivió un poco, para ser sincero, fue una dinámica muy agotadora para mí. Afortunadamente conocí a una chica increíble un mes después de eso y realmente nos llevamos bien, ahora estamos viviendo juntos y la amo con todo mi corazón y ella también me ama. Esto es humillante, pero aquí va, una vez salí con un chico que tenía algo en contra de decir te amo demasiado pronto. Lo dije después de cinco meses y no lo dijo de vuelta. Supongo que pensé que, si le decía que te amo lo suficiente, eventualmente se daría cuenta. ¿La peor respuesta? Te oí. Había una chica con la que solía pasar mucho tiempo. Las cosas iban y venían durante unos tres años y una noche me preguntó. ¿Por qué me amas? Así que, después de reunir todo el coraje que pude, le confesé todas las razones por las que la amaba. Su respuesta, desearía estar muerta. Hombre, ya no hablo con ella, pero ese momento todavía me persigue algunas noches. Casi lo he superado, pero eso destrozó mi confianza durante mucho tiempo. Cuando le dije a mi último novio que lo amaba, su respuesta fue, ¿tú crees? Aplastó mi corazón en un millón de pequeños pedazos. En realidad, tengo una historia de vida que contar sobre esto. Cuando tenía 15 años, había una chica sexy en mi escuela, todos sabían su nombre, pero no era muy bien aceptada debido a algunos rumores falsos, que son francamente ridículos, pero de niños todos los creíamos. Como la encontré extremadamente caliente, empezamos a hablar. Y de hecho nos hicimos muy buenos amigos porque la defendí un par de veces en Facebook, donde la molestaban. Hablamos mucho por Facebook, dimos algunos paseos juntos, compartimos algunos tragos, pero nunca nos besamos. Y luego, un día, perdimos todo contacto. No sabía por qué, pero ella simplemente dejó de responder y nunca escribió nada. Finalmente, aproximadamente un mes después, se mudó. No estaba realmente triste ni nada porque realmente no teníamos nada entre nosotros, pero estaba confundido sobre por qué dejó de responder. De todos modos, seguí con mi vida y hace aproximadamente un año, tenía 18 años en ese momento, decidí revisar mi viejo teléfono en busca de fotos antiguas. Arranqué el teléfono y, por alguna razón, empiezo a leer los mensajes en ella. Eventualmente llegué a sus mensajes, lo abrí y el último mensaje, que de alguna manera lo perdí y nunca leí porque no revisé mucho mi teléfono, decía, yo, te amo. Me sorprendió y luego, momentos después, me golpeó. Es por eso por lo que detuvo todo contacto. Probablemente por eso se mudó de ciudad. Ahora que lo pienso, solo era una chica de 15 años confundida porque no mucha gente la defendía, pero eso debe haberla golpeado fuerte, debe haber sido difícil reunir la confianza para escribir ese mensaje. Entonces, para concluir, la peor respuesta a un te amo probablemente sea no responder. Y si la chica de la que trata esta publicación está leyendo esto, lo siento mucho. Nunca lo habría hecho a propósito, en realidad me gustabas. Probablemente diría que la peor respuesta sería la antítesis de la declaración anterior. Que esa persona a la que cuidas con cada fibra de tu ser no te tenga en la misma consideración. Saber que tus sinceros sentimientos no serán devueltos de la misma manera. La sorda sensación de vacío a medida que esa parte de ti que una vez floreció e irradió calidez y felicidad se marchita lentamente, se vuelve gris y muere. Después de una semana de citas, mi primera novia me dijo que me amaba y yo siendo un chico de secundaria no sabía qué decir, así que dije sí, eres genial. Lo siguiente que sé es que me dejarán el día de San Valentín, así que eso es todo. Cuando mi ex me dijo que pensaba que estaba enamorado de mí, mi respuesta exacta fue no. Estaba saliendo de una muy mala relación y, aunque me encantaba salir con él, realmente no quería que fuera mi compañero de rebote. Tenía la sensación de que se lastimaría si íbamos por ese camino. Lo expliqué así después del no, también. Se mantuvo persistente y terminamos saliendo y casándonos. Y muchas gracias por ver el video amigos, recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD ¿Qué dijiste?